Ahí pasaba el panadeo Chibolín y dice, ¿te tiene rosquitas? ¡No! ¿Por dónde se fueron? ¡Aaaaaaah! Pero, Melcocha, Melcocha. Sí, hermano. No, pero... Pero este es para que la gente se revierta. Es un triste bonito, oye, pero... Y las neuronas de nuestros televidentes estén contentas. ¡Claro! Pero ayer, pero ayer, pero escúchame por un ratito, pero ayer me dijiste, no, Chibolín, ya no te voy a... Pero además usted no es un homosexual, señor. Así es. Usted es un vulgar maricón. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaaah!